Hay una expresión, que yo quiero que oír reflexiones en relación a la misma, tanto de hombres como de mujeres. Pero en el hombre, en el tema de... ¿Cómo así? Por ejemplo. Y en las mujeres que se oye mucho como una aseveración. Y es cuando tú oyes a la mujer que dice, señores, yo no tengo que ponerme. Señoras, ¿qué es lo que piensa el hombre cuando tú oyes a la mujer que dice, yo no tengo que ponerme? ¿Y por qué es que la mujer dice, yo no tengo que ponerme? Pero ella tiene una explicación. No, 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 pero espérate, espérate. Pero aquel clóset, por mí, pero una cosa. En el río, yo no encuentro donde ponerme. Yo no tengo, señores, pero tú te quedas como, en serio. Yo tengo una sillita en la habitación. No, mujer, como que, para mí que es una frase como que viene. Mujer, hay que ponerle una frase que dice, yo no tengo que ponerme. Yo apelo, porque el que sabe que yo tengo... No, no, espérate, no hagas crisis, espérate, dime, dime. Yo no tengo que ponerme. Yo tengo como una sillita en la habitación de mi casa. Que cuando yo veo que tenemos una actividad, un sábado, un asunto, una actividad familiar. Sí, sí. Que yo oigo que ella se voltea y me dice, yo no tengo que ponerme, que yo miro pese a clóset. Para que tú tengas una idea, yo voy a decir una cosa que la gente no sabe. No, no. El clóset de mi casa, el de mi habitación, el de mi esposa solamente. ¿Qué? Yo desde que me mudé, puse mi ropa en otro clóset. O sea, que no cabe la... No, 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 yo desde el principio puse mi ropa en otro clóset. Ya. Porque lo primero es que iba a estar muy pegada. Sí, sí. Y no iba a tener holgura y no iba a morir. O sea, que en el clóset de mi habitación es de tu esposa. Quiere mi esposa entero. Entero. Lleve ropa. Lleve ropa. Arriba caja de zapatos. Yo no... Caja de zapatos. Caja de zapatos, arriba caja de zapatillas. Caja de zapatos, abajo, zapatillas, de todo. Vaina para allá a la playa, sombrero, oro. Yo no tengo que ponerme. Y yo miro para arriba y le digo, paciencia, Señor Jesucristo. Paciencia, Señor Jesucristo. Entonces me dice, tú dirás que sí, que yo no... Tú dirás que no. Tú callado. Y yo callado, porque ella es don Capela a verle la expresión a uno de la cara. Tú dirás que sí, que yo tengo de todo. Pero ya toda esta ropa, Dios mío, estoy harto de ponérmela. Yo no tengo que ponerme. Yo no tengo que ponerme. No puedo opinar, ¿eh? No, 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 pines. Increíble. Yo no tengo que ponerme. Porque ella entiende que una ropa o unos zapatos que ella se ha puesto en dos o tres ocasiones. Ya. No se lo puede poner más. Está tan roto. Yo no tengo que ponerme. Jorge, yo te voy a decir una cosa. Dime, 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 dime. En el caso mío, yo tengo tres hijas. Bueno. O sea, ahí se multiplica por tres. Por tres, la cinco. No, 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 déjate, no te rías. No, Jorge, para darte más o menos una idea. Sí, increíble. Tú sabes que me decía bien. Dice, ah, yo no, eso es mío. Yo no tengo que ponerme. No tengo que ponerme. Y un día se le ocurrió, oye, al extremo, de hacer un bazar. No. ¿Cómo haces? Hicieron un bazar. Dame efecto, dame efecto, Amaury. Ponte creativo. Por la cantidad de cosas que tenían ahí. Ajá. Increíble. Y para que, para no cansarte el cuento, ellos dijeron más de 40 mil pesos. No. Es ropa y vaina y zapatica. Yo, Dios mío, y no tienes que poner eso. No tengo que ponerme, Dios mío. Dime, hijo. Profesor, en mi caso, yo que vivo sola y tengo el clóset para mí sola, yo estoy pensando en mudarme porque a mí no me cabe la ropa. Y tú no tienes que ponerme. Pero yo nunca tengo que ponerme. Dios mío. Y yo tengo un hombre que le cuelgue ropa en su color. Por eso te digo que es para mí sola. Son chiquitas las ropas. Dios, Dios, sí. Ah, bueno, también es verdad. Eso es lo que pasa. Pero es que yo no sé qué es lo que pasa, profesor. Que cuando uno, por ejemplo, yo compro una ropa, un traje de baño, lo que sea, y digo, guau, eso es para tal ocasión. Profesor, no hay forma de que cuando llega esa ocasión, uno como que nunca encuentra la ropa, cuando te la mide no te gusta, o tú te sientes más gorda, o no sé, como que no. Pero yo no tengo que ponerme, Dios mío. Por eso que viene. Buenas. ¡Hocheta! Hermano. ¡Hocheta, por favor, familia! El otro día me invitan a una abuela. Yo llevo a la otra y digo, amor, acuérdate que tenemos la abuela ahorita. ¿Cómo es? Digo, amor, acuérdate que la abuela ahorita era cinco. Ya yo tengo el mío cuadrado. Cuádrate ahí. Y ella me mira. Y yo no sé qué me voy a poner. Yo no tengo que ponerme ahí. ¡Ay, mamá! Y yo me loco al clóset. Yo me iba a hacer el clóset. Y yo le digo, coño, pero es un pulpo. Dios mío, increíble. Yo no siento mi zapato y me tengo esto. Y yo no, pero me va a faltar pie y mano. ¡Qué difícil, Dios mío, Dios mío! Yo no tengo que ponerme. ¡Buenas! No tiene ejemplo. ¡Aló, buenas! Adelante, buenas tardes. Buenas. Buenas. Profesor, buenas tardes para todos. Dígame, hermano, ¿a dónde me hablas? Estoy aquí a la capital de la calle. Venga, capital de la calle, encendido. Dígame, señor. Profesor, estábamos el clavo con este tema. Ajá. Adelante. Ay, yo hago un mundito. Miro para arriba, miro para abajo. Yo no sé, ¿hasta cuándo es eso? Dios mío. A Jesucristo le voy a dar una cruz de madera. A mí no ha hecho nada. Dios mío, increíble. Yo no tengo que ponerme. Tú nomás dice, por la pedra que le dieron a Goliat. Por lo claro. Por lo claro. Y yo no tengo que ponerme. ¡Vamos a ver buenas! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas de Santiago! ¡Santiago, Santiago! Yo no tengo que ponerme. ¡Puye, en lo personal! Yo no tengo que ponerme. Tengo cuatro o cinco pantalones con el sello puesto. Y vivo lavando dos para ponerme uno cada día. Ajá. Y no tengo que ponerme. ¿Por qué uno se encariña con una ropa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esas son buenas costumbres de la gente. Porque yo no tengo que ponerme. Y tengo cuatro pantalones con su sello en el clóset. Y vivo lavando uno interviario a ponerme. No, no, no. Pero está bien. Pero, por ejemplo, en el caso, ¿tú vives con alguna mujer? Yo, claro, claro. Ok. Y la mujer tuya no ha dicho eso. Yo no tengo que ponerme. A cada rato. Hay una frase peor que yo no tengo que ponerme. ¿Cuál es? Yo estoy descalza. ¡Ay, cuáles! Y tú entras y tú dices, ¿cómo así? Yo estoy descalza. ¿Qué? Que yo estoy descalza. No tengo zapatos. Dime que di la fiesta tanto y no sabes que me compro. Dios mío. Porque no tengo que ponerme. No tengo que ponerme, señor. No, no, pero yo quiero, yo quiero, díganme, 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 que te advierten. Por eso es una reflexión de ambas partes. Sí. ¿Cuál es la reacción del hombre? Más de la mujer que del hombre. No, no, pero la reflexión. ¿Qué dice el hombre? El hombre, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el hombre cuando ve que la mujer dice, yo no tengo que ponerme? Lo que pasa es que ustedes... Vivian, mira que tú no tienes que ponerte. Nada. ¡Ah! ¡Ella está con lo que se vea! 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 ¿Y qué ropa me pongo? ¿Y el cruce lleno? No, ¿y el... ¿Con qué me voy? Ajá. Vivian, pero tú no, no, y con esa ropa yo me voy, pero no tengo ni blusa. Hay que buscar un... Un sostén. Bien, un sostén, bien. Con hierro. Y los zapatos. Y los zapatos. Con hierro, de cuatro enganches. Con marillo y de cuatro enganches. Usted sabe de qué es el problema. Marillo y cuatro enganches. ¿Qué va a poner la gente? Ay, Dios mío. Muchas veces, muchas veces, muchas veces te amenazan. Dicen, si vamos a ir a una actividad, si vamos para una actividad, avísame con tiempo. Sí, porque yo no tengo que ponerle. Sí, yo no tengo que ponerle. Yo no tengo que ponerle. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Las mujeres nos vestimos para las mujeres. Dios mío. Eso sí es verdad. ¡Los buenos! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Dime, mi amor! ¡Defiéndete, mi hija! Me encanta el tema. ¡Ah! Te siento identificada. Mira, mi reina, dime. Nunca tenemos que ponernos al día especial. ¿Perdón? ¿Cuándo te das cuenta que tiene mucha ropa? ¿Cuándo va a la baja? ¿Cuándo va a la baja? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo va a la baja? ¡Ah! 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 ¡4-100 pesos! ¡4-100 pesos! ¡Me Amores! ¡Todo el mundo! ¡Guau! ¿Qué es eso? Señores, aquí hay citos que te venden unos vestidos de 300 y 400 pesos con una paca. Que yo vendo, mi amor. ¿Camisa de hombre? Camisa de hombre, mi amor. Te vamos a visitar, Jorge y yo. Mira una cosa, mi vida. ¿Tú vendes paca? ¿Tú vendes paca? Sí. ¿Y te va bien? Súper bien. ¿De qué te llegó paca en estos días? Porque se otra... Me llegó una paca de mujeres, de camisa de mujeres. Y yo vendí... De brusa. De camisa, de camisa. ¿Y de hombre? ¿No te llega camisa de hombre? Sí, me llegaron... Oye, me llegaron más de doscientas camisas de hombre. Y en un día y medio yo vendí... ¡Ah! ...cienta, ochenta camisas. ¿Cuántas, cuántas? Ciento ochenta. Ciento ochenta camisas. Pero yo no lo oigo bien. Ciento ochenta camisas. Ciento ochenta camisas, dijo ella. Eso es mucho. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, si usted me vea, mi amor, ¿qué escoge, imagíname? Mira, una mujer que gane veinte a veinticinco mil pesos. Ajá. Que tenga muchos ingresos para los restaurantes, un planito, que se ve que cada comprida hay una foto y es que está quemando ropa. Ajá. Ajá. Entonces, tú te ponen un vestido de trescientos pesos y yo. Oye, pero esto es lo que yo se lo recuerdo, mi amor, que la gente me dice, ¡guau! ¡guau! Sí, claro, la percha te ayuda. ¡Oh! ¡La percha te ayuda! Una pregunta, mi amor. ¿Y tú, tú has dicho, tú has dicho, yo no tengo que oponerme? ¿Qué es? Claro. No, pero tú, tú eres fuerte. No, pero, 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 pero. Tú no deberías de ser la paca. Pero tú no deberías de ser eso. Tú acabas de decirte que tú tienes el real cuerpo. Mi amor, todo es la fuerza. A mí me gusta todo. Y eso, mi amor, que tengo doscientas libras. ¿Qué? ¿Que tú tienes cuántas, mujer? Bueno, ¿que tú tienes doscientas libras? Tú tienes seis pies y pico. ¿Eh? Doscientas libras, orgullosamente, sí. Porque tengo casi cinco once. Ah, que tú eres alta. No, pero tú, pero tú eres, tú, tú, tú. Tú estás gordita. No, no, mi amor, yo soy. Dame la cuenta de la paga. Tengo mi público específico. ¿Tú tienes tu público específico? Una pregunta. Yo tengo amigos que son locas. Pero, pero, ¿y cuál es tu público específico? Que los que les gusta andar con una mujer que donde lleguen las miren. ¡Ay! ¡Ay, qué chulo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por todas las mujeres placas. Pero donde llegue una mujer alta, elegante, lo siento. Tal vez no seamos lindas. Pero la elegancia, mi amor, está clasada a ojos. Ok, o sea, que estamos hablando de que tú eras de las mujeres que cuando tú llegaste a un cita, ¿qué miraste? A mí toda la vida lo he sufrido, toda la vida, aunque no quiera. Es que lo he sufrido. Mi amor, mira, no estoy haciendo usted cosas, pero 200, son 200, ¿eh? Instagram, 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 Instagram. ¿Cómo es? Sí, también se tribuy da mi foto. No, no, dime, mi amor. No, 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 si se ir, ay, me mandan los patores, mi amor, si me voy a ir hablando de ti. ¿Cómo es la cosa? No, no, yo no voy a dar mi Instagram. Ven, dámelo a mi privado. Espera, espera, espera. No, dámelo a mi privado. No, dámelo a mí. Mándamelo a mí. ¿Qué? Mándamelo a mí. VARIEDADES POR Y.M. ¿Cómo hay? VARIEDADES POR Y.M. Ajá, POR Y.M. Y.M. Ajá. Y.M. Lo que pasa es que la mujer no puede depender de su físico. O sea, mi amor, las estimas siempre. Todas mis amigas son flacas y eso, mi amor. Y yo, mi amor, cuando llego con altitud, mi amor, llego yo. Ok. Me parece... VARIEDADES... VARIEDADES POR Y.M. Sí, yo rebajé, yo tenía más, pero yo rebajé. ¿VARIEDADES qué? MORI, dalo de nuevo. VARIEDADES POR Y.M.M. Muy bien. Mira, cuando tú tengas ropa chula de paca, ven una tarde para que venda aquí. Wow, dígame si está ahí, mi amor, y yo hago una cita de una vez. ¡Ahí, no! Camisa, traete una paca de camisa de medium AXL. Correcto. Y para de esa que es muy chica. O sea, que ahí no hay un small. Eh, no, no, bueno, Eduardo ya, ¿serán esos? No, 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 pero ahí, Eduardo, eh. Medium, medium, medium. Medium, no, Eduardo, es mole, es mole, es mole, es mole. Sí, bro, vete a Eduardo, trae de medium AXL. Dios mío. ¿De medium AXL? ¿De medium AXL? Sí, sí, está ahí. Gracias, mi amor. Ok, mi amor. Mi amor, gracias por lo seguido, que me están siguiendo. Ya la están siguiendo. Ay, Dios mío, vuela. Ay, Dios mío. Esto es fácil. Yo que perdí uno hoy. Vuela. O sea, oye. Pero un lío, vuela. Hay un lío. ¿Me oigo? Dime, te oigo. Óyeme, es un tema buenísimo, buenísimo. Ok, yo lo tengo que parar. No, tú estás jodido. Dime. No, no, ya, ya, ya hay que abandonar. Dime. Déjame entrar. Tú te vas a sacar. Dale, entra, entra. Ah, bueno. Eh, yo trabajo en una fábrica de calzado, de zapatillas. Yo tengo a mi mujer y yo la calzado a cada hora. Tengo que mensuales casi 20 de una. Pero espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? Espérate. Yo no estoy entendiendo. Tú trabajas en una fábrica de zapatillas. De zapatillas. ¿A vos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Para ir a visitar. Este es por hermano Guayabo. ¿Yonguiste de ahí? Yo le freno allá. De Tarrazo. Sí, sí. Óyeme, y yo le hacía una zapatilla mensual, ¿me entiendes? Y más la mamá que estaba allá abuela le mandaba y ropa. Ella también ha comprado empaca. Yo le he regalado los días de madre, los días de cumpleaños. O sea, que ella siempre tiene ropa y zapatillas. Sí, siempre está cómoda. Y me dice a mí que no tiene que poner. Dijo, pero vean acá, ahí estoy de calca y todo esto. Ahí es la cosa. Pero tú es internando, tú es internando. Oh, sí. Espérate. Es que él fabrica zapatos y le lleva. Y le lleva. O sea, que no tiene que perder. Y ella siempre está descansa. Y la mamá le manda de Nueva York. Espérate, espérate. Oye lo bonito, oye lo bonito. Que hay mujeres, oye. Señora, hay que estar vivo. Sí, óyeme. Oye. Es que estoy leyendo una cosa aquí, dime. Óyeme, que oye lo bonito, que nada más no es eso. Cuando tú te dejas de la mujer, esta mujer dice, es que hombre no me compró ni uno parque. ¿De verdad? No, no. Bárbaro, sí. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo es? Yo vivía en cuera con ese hombre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Señores, pero oigan lo de Felo Pérez. Oigan lo de Felo Pérez. Mi hermano Pérez. Dice Felo Pérez que la semana pasada, a las tres de la mañana, tuvieron que salir corriendo porque se derrumbó el clóset solamente de ropa de la esposa. Y a los dos días, ¿sabes lo que ella dijo? ¿Qué ella dijo? Pues yo estoy en cuera. Abusadora. O sea, era tanto el peso. Oigan, a las tres de la mañana el clóset se derrumbó de la ropa de la mujer. Tanto campando tenía río. Y a los dos días la mujer dijo, señores, por ahí en cuera que yo estoy. Ay, yo creo que el mío va a hacer eso en algún momento. Dios mío. Yo te asustaba. Va a colapsar. Es verdad. Yo te asustaba. Estoy gualsolano, no me la haga pública mi amiguita. ¿Qué le dijo? Que la amiguita de las doscientas libras que... Que le vaya. Que está choviendo. No la ha visto, no la ha visto. Ah, Dios mío. Pero te voy a dar un dato, Ocho. Bueno, vamos a ver, espérate. Oye, 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 oye. Eh, eh, mira, dice Marisol Acosta, dice que cada vez que ella tiene que salir, tiene que comprar zapatos y ropa. Porque al final miro la ropa y los zapatos y siempre termino diciendo, ay, Dios, Dios, estoy desnudo, no tengo por qué ponerme. Increíble. Oye bien. Ah. Ella dice que está descalza. Sí. Pero ella admite que tiene doscientos para zapatos. ¿Cuánto? Tiene que me tirar para tirarme por esa enfermedad. No, pero como lo acabo de decir, Dios mío. Es una enfermedad. Oye, 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 oye una cosa, oye una cosa. Espérate, espérate. Eh, 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 Carlito Báez, este que... Es una figura, Carlito. Hay que darle su banda, Carlito. Eh, una figura. Una figura, mi hermano Carlito. Carlito. Un modelo de blancao. Eh, sí, no, no, y... Un carrito que es lo que él tiene, como una mina, una cosa. Comprar una cosita, ahora, una cosita. ¡Todo! ¡Ese amigo! Carlito, mándame una foto, Báez. Bueno, Carlito, bueno. Carlito, mándame una foto de tu vehículo. Dice Carlito Báez que las mujeres se escudan en esa frase de yo no tengo que ponerme. Pero realmente sí tienen que ponerse. Lo que pasa es que no hay nada más indeciso que una mujer. ¡Ay, no! Ellas saben que tienen ropa. Te buscaste un pleito, Carlito. Es que ustedes no entienden la psicología de uno, cómo que funciona. Pero oye otra cosa, oye otra cosa, Ivón, oye otra cosa. Dice José Manuel Pimentel, añonguito, que no le pidas paciencia a Dios. ¡Ay, no! ¿Y qué hago? Dile que pidas sabiduría, simplemente, para lidiar con él. Hay que ser sabio, hay que ser sabio. Dime. Hay un elemento que se ha agregado a eso. ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es? Las redes sociales. Como por ejemplo, si una mujer se tira una foto en YC con un vestido, ¿tú qué sabes de eso? Y esa foto la suben a las redes sociales. Y coge mil likes. Y ella no quiere volver. No, 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 cinco likes. Cinco likes. Si son cinco likes, de cinco gente. De cinco gente que ella la conoce. Claro, en el círculo. Ya ese vestido, ya ese vestido, ella no se lo quiere volver a poner jamás en la vida. Porque ella ese vestido ya lo recibió en la red. Yo le dije a Alexandra el otro día, ¿lo quemamos o qué hacemos? Pero que allá es donde voy, que por eso tú lo viste, para la mujer. Es la mujer la que se da cuenta de eso. Generalmente el hombre la puede ver como cinco veces con el mismo vestido. Que no se lleva. Exacto. Pero la mujer. La mujer dice, yo me tiré foto con ella y yo no me lo puedo poner. Claro. O sea, Zulana me lo vio ya ese vestido. No, tú estás agarrando. O sea, Zulana cuando yo fui a esa fiesta, Diana me vio este vestido, yo no me lo puedo poner. Y me lo piro pido. Es que así. Yo me tengo que comprar otro. Porque Zulana va a llevar uno nuevo. La suerte que en Anthony viven haciendo especiales a cada rato. Ese bueno, mi amor. Ese 50% de Anthony es bueno. Yo me da mi adonazo, sí. Pero aquí es ropa con la etiqueta en mi clóset. A mí se me pinchó una goma, Jochi. Y yo con dos tragos me puse a cambiarla con mi único poloche rosado. Con mi único poloche rosado que él me lo pongo y me lo piropea. Y eso por eso es que la gente dice que está bueno. Está bonito. Si me lo pongo de Benbacho, Jochi, y me la cayó una mancha de grasa al poloche. Ay. Y a Alessandra, hasta grupo hicieron de sus amigas, salvaron el poloche rosado de Correa. Y no hubo forma, se perdió. Dios mío. Yo veo que me llega a eso, 50% en Anthony. En Anthony, sí, eso 50% bravo. Muy bueno, muy bueno. Señores, ya las mujeres están confesando. Yo quiero ahora recibir 5 llamadas de mujeres sinceras. Por ejemplo, Elizabeth Sánchez me está escribiendo desde Nueva York. ¿Qué dice Elizabeth? Dice, hoy mismo miré el clóset y me dije, Dios mío, yo no tengo nada que ponerme el domingo. Y ella confiesa que tiene en este momento 8 vestidos y 8 blusas nuevas con su etiqueta. Con su etiqueta. Dios mío, adiós. ¿Así en eso? Señora, con la etiqueta, el vestido nuevo. Y ella mismo, ella tiene un compromiso. Pero es que con una bola en el clóset uno sienta que ya se lo puso y que no quiere ponerlo. Ay, mi madre. Oye, la en el clóset tiene la etiqueta y uno dice, yo no puedo repetirlo, pero yo no me lo he puesto. Federico, usted que conoce la idiosincrasia de la mujer, ¿a qué usted entiende que se debe esto? Yo no tengo que ponerme. Oye. Hable claro. Hable claro. Está asustado. Está asustado. Esto se debe. La mujer es un ser diferente al hombre. Una persona diferente al hombre. ¿Cómo la cosa? La mujer es una persona, un ser diferente a los hombres. Sí, correcto, correcto, evidente. Cuando la mujer se pone un vestido de obeso, ya las tres, hay que se lo ha puesto mucho. ¿Cómo va a ser? Quiere cambiarlo o comprarlo nuevo o ponérselo diferente. Mientras el hombre repite una ropa dos o tres veces y lo mismo nada. Pero la mujer siempre tiene que estar vistiendo y cambiando la ropa. ¿Usted ha sufrido, Federico? Oye, yo tengo pantalón negro que yo más de ese que muchos camareros de ese. ¡Más de ese! Y un azul. Yo truqueo. Yo tengo lo que me he dicho y me quede a mí en el pantalón. De lo que cierran abajo. Oye, que ese pantalón ha ido este año más que el Mayimbe. Dios mío. ¿Usted entiende que usted ha sufrido los embates de esa expresión de yo no tengo que ponerme? Bueno, oye, yo lo he sufrido también. ¿Tú? Sí, yo lo he sufrido. Explíqueme. No lo estoy sufriendo ahora, pero lo he sufrido porque yo he tenido de todo tiempo. No voy a decir, no, nunca lo he sufrido, sí, yo lo he sufrido. Pero siempre. No digo, no tengo que ponerme, porque siempre hayo que ponerme. No, no, pero usted no, el sufrido de los embates, compañera suya, esposa, novia, no sé. No, no, la esposa mía siempre hayo que ponerse. Porque yo me estimo de que la mujer tenga que ponerse. ¿Usted qué? Me preocupo de que la mujer encuentre que ponerse. ¡Ay, espléndido! ¡Oh, espléndido! Yo entiendo, oye. Aunque yo no tenga que ponerme una camisa o un pantalón, la mujer tiene que tener con qué salir, salir con la otra mujer. Sí, porque la mujer, la persona se fija más en la mujer, en los hombres. ¿Qué es la mujer? Toda la persona se fija más en la mujer que anda vestida que un hombre. Entonces yo me preocupo de que una mujer tenga más que ponerse que yo que soy un hombre. ¡Qué fino! ¡Oh, ya, ya! ¡La ubicamos! Sí, ahí soy yo, entiendo, oye. Departamento de Tecnología, aquí no es fácil, Dios mío. ¡La ubicamos! A ver, a la amiguita de la dosis de esta libra ya te tenemos ubicada, linda. ¡La bebeda! ¡La bebeda! ¡Pero espérate! ¡La bebeda! ¡Ya te tenemos ubicada, mi amor! ¡Sí! ¡Pero aparente! ¡Vamos a abrir! ¡Ele ahí lo repito, lo siento! ¡No, pero está bien! ¡No, pero ella está bien! ¡Ela está bonita! ¡Pero déjeme verla! ¡Déjeme verla! ¡Pero ¿y está? ¡Ok! ¡Yo tengo una amiga gorda! ¡Está repartita! ¡No, pero también! ¡La bebeda! ¡Está muy bonita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es que me sabe! ¡Mordible! PERO NIÑO, REPRÉNDETE TÚ NIÑO. YO TENGO. DEJAME VER. MI MADRE ESTO AHÍ ESTÁ CALIENTE. DICE DIAN NELY QUE CUANDO LE DIGO A MI ESPOSO QUE YO NO TENGO NADA QUE PODERME, ME DICE OK, NO QUEDAMOS. AHÍ ESA ES BUENA, VAMOS A QUEDAMOS YA ENTONCES. MI MADRE, MIRA QUE LEÓ. ESE TIPO ES BUENO, YA YO VI QUE EL TIPO ES BUENO. YO A MI ME HA PASADO ESO. Y SE QUEDA QUILLAO. Y ENTONCES QUE EL HACEN? MIRA QUE BIEN, CUANDO EL LE DICE, ELLA LE DICE A EL, YO NO TENGO QUE PONERME, EL SI ESTÁ CAMBIADO SE QUITA LA ROPA Y SE QUEDA DE COJA. NO, 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 NO. Y AHÍ ELLA REACIONA. YO VA A COMETIR UNA INDICRECIÓN. COMO ÑONGÍ. YO VA A COMETIR UNA INDICRECIÓN. TU. LA ESPOSA MÍA. YO VA A JUGAR. NO, NO, NO. ESPERATE YO VENTE EL PASO. NO, NO, NO. LA ESPOSA MÍA. TE LA VA A JUGAR. OY DUERMO. OY DUERMO YO PA LOS BIES, PERO ME LA VA A JUGAR. LES DE SAO. SENIORES, LA ESPOSA MÍA. ESTO NO VA A INDICNA. NO, NO, NO. ESPERATE YO VENTE. yo lo manejo la esposa mía yo lo que no quiero es que tú tengas problemas yo hoy estoy lleno de problemas es así que estoy yo Sergio Vargas no aguanto un problema señores, la esposa mía ten cuidado con lo que tú vas a decir mi esposa compra blusa esto está complicado esto se puede complicar más para lo que está complicado que se siga complicado que para lo que hay sembramos que ni llueva mi esposa mía compra blusa nueva y le engancha en el closet no yo duermo en el cuarto de la niña a la hora de ir a una fiesta oye las dos escenarios que se le presentan a ella dice yo no tengo que poner la primera teniendo ropa así yo a veces le he treinado y segundo yo no tengo a quien regalarle porque no he ido a la tienda entonces ella hace así coge una ropa de la que no se ha puesto pero no me hagas crisis porque tú te veo que no, no, no es que me acordé me acordé me acordé coge una ropa oye coge una ropa de la que tiene la etiqueta puesta que no se la ha puesto ¿qué? la envuelve de regalo y se pone una nueva de la que ella tiene y dice que no tiene que ponerse y dice que no tiene quien regalarle increíble eso está pasando y eso lo pasa en todos los hogares